mira amigos aquí tenemos las palomas en su encierro más grande mire y como pueden ver ahí está la palomita el de aquí el que está aquí es el macho el de allá es la hembra mira que tiene cosas de las mías que ahorita les voy a dar aquí tienen el nido y miren él aquí como de grande tienen palos para subirse tienen el agua está la puerta con las palomas aquí llevo el maíz para darles aquí voy a ver cómo les doy está pero primero vamos a sacarle aquí ahí tiene ahí están comiendo ya voy a ver voy a ver si voy a cambiarle el agua aquí vamos al lavar el chile y para que se lave el joven ahí y empezamos a cambiar y le llamo el agua ya está el palomas aquí está van a echarle ponerle el agua aquí tienes que ir con una mano tiene el agua están las palomitas ahí tiene un para subirse ahí también ahí también tienen el agua tienen la comida listo ya lo puedo cerrar pero voy a darles de comer a otra polla para la polla y no hay que salir que bueno no importa que la van a poner no toque sucio pero es que le lavamos el día por medio y esta polla el sucio rápido tengo voy a echarle comiendo una pollita pone ahora está linda la pancita le puse princesa como nombre a esta también le cambiamos el agua ya le creamos venimos aquí bueno no hay una cosa grande pero creo que vamos a tener que hacer dos viajes para esta taza aquí vamos aquí tiene un hueco no entra entonces vamos a abrir por aquí esta pollita no quiere salir aquí lo iniciamos al agua todavía ahí y ya regresamos listo ya tenemos ahí al agua la comida y mañana les hago un video limpiando la el encierro de la polla y los de la paloma bueno ya por último aquí está despedámonos de las palomas y muchas gracias denle like suscríbanse por favor por favor apóyenme a llegar a subir de suscriptores comenten compartan el video y bye y bye